Juan, bienvenido. Y su pregunta para el abogado Alexander Kroos, especialista en ley criminal. Sí, buena tarde. Mire, la pregunta es la siguiente. Tuve un DUI en el 98. Sí, señor. No, esto 98, en Napa. Sí, señor. Pagué todo, fui a la escuela, hice todo. Pero mi pregunta es, ¿ese récord queda ahí y si puedo limpiar eso? La respuesta es, ok, el registro sí queda. Ahora, la convicción, la parte donde lo encontraron culpable o cuando usted se declaró culpable, esa es la parte que se elimina porque esa es la parte importante. Porque qué diferencia, a mí una persona puede ser arrestado por manejar bajo la influencia, puede ir a la corte y si lo encuentran no culpable o inocente, va a salir ahí en el récord que la persona fue acusada de manejar bajo la influencia. Y después de que se hizo X y feria trabajo, lo declararon no culpable y cargobotados. So, cuando se hace la limpieza de la convicción penal o expungement, es muy similar al registro de alguien que fue acusada, pero después fue encontrada no culpable de la ofensa. Ok. Entonces, si, por ejemplo, hice yo un background check, ¿eso va a salir ahí? Ok. De nuevo, cuando se trata de una compañía privada, cuando se trata de una compañía privada, una compañía privada no puede usar una convicción limpiada contra usted. Ahora, el arresto siempre va a salir, pero es ilegal, es ilegal que una compañía use un arresto contra usted. Ahora, voy a decir una cosa, mucha gente no sabe esto. Muchas veces las compañías privadas no saben, no saben cómo leer el registro. Las personas, las compañías privadas miran un registro penal, ven que la persona fue arrestada por X razón y dicen, oh my God, esta persona fue arrestada por X y no le dan el trabajo. Eso es ilegal, porque lo que cuenta no es el arresto, lo que cuenta es la convicción, la convicción. Y yo he visto muchos casos donde un empleado perspectivo le ha negado trabajo a personas simplemente basado en el arresto. Y eso no es correcto, eso no es correcto. Tiene que ser basado en la convicción. Y cuando la persona hace la limpieza de la convicción penal, ya no tiene la convicción. Ok. Ok, señor. Gracias, mi estimado. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor. Gracias por estar en la sintonía toda la semana aquí en La Caliente 1370M. Tenemos la oportunidad de hablar con un abogado especialista en ley criminal, Alexander Cross. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo. 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fuera.